Por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo, el país registra este viernes 30 muertes en un día a causa del coronavirus. Hola oyentes, esto es Estado de Emergencia, el podcast. El COVID-19 sigue cobrando vidas. Ya República Dominicana suma un total de 1,036 fallecimientos. Las cifras altas también tocan el número de contagiados, que este viernes aumentó a 59,067, con los 1,462 nuevos casos dados a conocer en el boletín 127. Esta cifra no es solo un número. Marcan 127 días de angustias vividos por miles de personas, algunos como el Dr. Cruz Jiminyan, que han podido vencer el virus a pesar de diagnósticos críticos. Lo vivido en carne propia y su conocimiento en el área de salud han impulsado a que recomienda el Ministerio de Salud Pública a obligar a los centros médicos a tener una emergencia únicamente para tratar a pacientes con coronavirus. Pacientes que aunque no representan el mayor riesgo de acuerdo a su edad, en los últimos boletines suman el mayor número de contagios. Estos están entre los 30 a 39 años, seguidos de los jóvenes de 20 a 29 años. Estos últimos, quienes han sido foco de atención del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien en reiteradas ocasiones a través del seguimiento a la pandemia, los ha llamado a entender que el coronavirus no es un juego y deben cuidarse. Y uno de los principales motivos de esta protección es que muchos de los afectados no podrían tener una cama donde recuperar su salud, ya que en tan solo un día, el país ha pasado de tener 93 a un 96% a nivel general de camas ocupadas. La combinación del coronavirus y las amenazas de tormentas tropicales por la actual temporada ciclónica han llevado a las autoridades de protección civil a pensar en la elaboración de una guía operacional Temporadas Huracanes 2020 COVID-19 para asistir a los ciudadanos que viven en las zonas más vulnerables del país ante cualquier eventualidad tras el paso de estos fenómenos naturales por el territorio dominicano. Y aún no hay personas sin adecuarse al horario del nuevo toque de queda. La noche de este jueves, 525 ciudadanos fueron aprestados por incumplirlo. El tapón entre 5 y 7 de la tarde da la impresión de que el toque de queda no existe. Hasta aquí este capítulo de Estado de Emergencia, el podcast, será hasta una próxima entrega. Recuerden visitar nuestra página web listindiario.com para mantenerse informados. Soy Patriar Baez, gracias por escucharnos.